Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Agentes de la patrulla fronteriza, sector del río, rescataron a dos indocumentados que estaban encerrados en una caja de herramientas en una camioneta pick-up que fue detenida en un punto de revisión de la carretera. Los agentes federales detuvieron la camioneta Chevrolet doble cabina color blanca y detectaron que en la caja de herramientas había inmigrantes atrapados. Los patrulleros forzaron el candado y lograron abrir la caja metálica. En el interior, en un reducido espacio, había dos hombres jóvenes acostados. El conductor fue arrestado. Estas tácticas crueles de contrabando de humanos ponen vidas en peligro, dijeron las autoridades policiacas. Excepcional trabajo de nuestros agentes, no solo para mantener a nuestro país seguro, sino para rescatar a migrantes de situaciones peligrosas, mencionaron. Estas tácticas crueles de contrabando de humanos ponen vidas en peligro, dejeron las autoridades policiacas.